Hola, bienvenidos de nuevo al curso de iniciación a ganchillo. En vídeos anteriores ya vimos cómo hacer el punto alto y en esta ocasión vamos a ver el punto alto en relieve. El punto alto y relieve lo podemos hacer, hay dos variantes, está el punto alto en relieve tomado por delante y el punto alto en relieve tomado por detrás. Vamos a empezar primero viendo el punto alto tomado por delante. El símbolo que lo representa en gráficos es el que veis en pantalla. Es como el principio es un punto alto y la parte de abajo con un semicírculo abierto hacia la izquierda sería tomado por delante. En inglés este punto se llama front post double crochet y se representa con las letras FPDC. Igual que vimos en el punto alto, la subida se hace con tres cadenas. Vamos a empezar sobre una base de cadenas y hacemos las tres cadenas de alturas que sería el punto. La primera vuelta cuando hagamos punto alto en relieve siempre la vamos a hacer de puntos altos normales, sin relieve. En este caso pues empezaríamos en el cuarto, igual que vimos, ya esto ya lo vimos cómo se hacía el punto, simplemente lo estoy repitiendo. Se cogía hebra, se metía en la cadenita y hacemos un punto alto en normal. Este es normal, no lo hacemos en relieve. La primera vuelta la voy a pasar un poco más rápido porque el punto alto ya lo sabéis hacer, está en vídeos anteriores. Os recuerdo que tenéis en la descripción del vídeo un enlace a nuestro blog donde está el guión de todos los cursos para que en ningún momento os podáis perder y tengáis accesible toda la información. Vale, y aquí empezamos. Vamos a acabar esta vuelta y ya empezamos lo que sería el punto alto en relieve tomado por delante. Empezamos igual que el punto alto normal con tres cadenas de altura, como hemos dicho. Esto sería igual que el punto alto. Cogemos hebra y lo vamos a hacer igual, pero en el punto alto metíamos aquí la aguja. En este caso no la vamos a hacer ahí en los agujeritos estos, sino que este es el punto que hicimos en la vuelta anterior, que es un punto alto. Pues ahí es donde vamos a coger el punto. ¿Veis? Este sería el tomado por delante. Lo ponemos ahí, pasamos la hebra y acabamos ya como un punto alto normal. Cogemos hebra y vamos cerrando de dos en dos todos los puntos. Cogemos hebra otra vez y igual que hacíamos en el punto anterior, no lo hacemos ahí, sino que cogemos el punto que hicimos en la vuelta anterior, el punto alto. Por eso se empieza con una una vuelta de puntos altos normales. Y ahí cogemos hebra y cuando tenemos los tres aritos vamos cerrando de dos en dos. Cogemos hebra y el punto alto que hicimos en la vuelta anterior, lo como lo como si lo abrazáramos por la parte de delante. ¿Veis? Y así iríamos haciendo el punto hasta llegar al final. Lo demás sería igual que el punto alto. Se coge aquí, coge hebra y estos tres puntos que me quedan, cogemos hebra y vamos cerrando de dos en dos. A ver, aquí este cuesta un poco, ¿vale? Estirarlo bien, estirarlo bien. ¿Veis? Ahí está el punto. Ahí está el punto. Y ya tendríamos hecha la primera vuelta, ¿veis? Cuando hacemos el punto alto en relieve, por el otro lado queda como una pequeña raya que a veces se utiliza en, pues por ejemplo, para hacer chales y todo para que se quede, que haga como un decorado en la labor, ¿vale? Veis que queda como una pequeña raya. Para la siguiente vuelta haríamos lo mismo. Empezaríamos con tres cadenas de altura y lo mismo haríamos aquí en el siguiente punto, cogeríamos y haríamos el punto, abrazando el punto anterior. Cogemos hebra y haríamos lo mismo. el punto este y luego cogemos hebra y vamos cerrando de dos en dos. Vale, ya tendríamos la siguiente vuelta terminada. Como veis, en este caso la línea queda por esta parte, ¿veis? que aquí ha quedado como una pequeña línea y aquí también, ¿vale? Vale, vamos a ver ahora lo mismo, el punto alto en relieve, pero en vez de tomado por delante, tomado por detrás. Si empezarais la labor se partiría de lo mismo, una vuelta de puntos altos normales. En este caso, el símbolo que lo representa en gráficos lo tenéis en pantalla, es igual que el caso anterior, pero en este caso el semicírculo está abierto por la parte de la derecha. En inglés se llama el punto back post double crochet, con lo cual se representa con la letra BPDC en los diagramas en inglés. Vale, ¿y cómo se hace el punto alto tomado por detrás? Pues sería exactamente igual, haríamos tres cadenas de altura para subir y en este caso lo mismo. Cogemos hebra y en vez de coger el punto por aquí, lo que haríamos es cogerlo por detrás. O sea, como si lo hiciéramos por la otra parte, o sea, lo cogeríamos por la otra parte así, de la parte esta lo veríamos así, ¿vale? Y ahí, este es un poco más complicado, se pasaría la hebra y cerraríamos de dos en dos, igual que hemos hecho antes. Lo mismo, cogemos hebra y se abraza el punto con la aguja hacia atrás, por eso se llama punto en relieve tomado por detrás. Por la parte detrás de la labor, metemos la aguja y lo hacemos así. Cogemos hebra, tomas la parte de delante hacia atrás la aguja y se va haciendo el punto. Como veis en este caso, la raya nos está saliendo en la parte esta de delante. Veis, esta es la raya anterior, la punta de la de vueltas, o sea, la de los tomados por delante. Y esta es la de los tomados por detrás. Lo mismo, coges hebra, se mete y se va cerrando de dos en dos como si fuera un punto alto normal. Y lo mismo, tomado por detrás, el último punto. Veis, giramos la labor y se haría de la misma manera. Uno, dos y tres cadenas de altura. Y lo mismo, tomaríamos, metes la aguja y se abraza el punto hacia atrás. Y ahí cerramos de dos en dos. Se coge hebra. Y así lo haríamos de dos en dos, igual que antes. Y así, coge hebra, se abraza para atrás. Y coge hebra y el último que nos queda, que queda aquí suelto, se abraza para atrás. Y así quedaría, veis, la raya queda, en el caso del punto alto tomado por delante, en la parte derecha de la labor y en el tomado por detrás. Al revés, perdón, me estoy liando. En el punto alto tomado por delante, la raya queda en la parte de detrás. Y en el tomado por detrás, la raya queda en la parte de delante. ¿Vale? ¿Qué utilidad tiene este punto? Pues aparte de decoración, que queda muy bonito, las rayitas estas quedan muy bonitas para decorar cosas. Pues, por ejemplo, aquí os he tejido una muestra en la que está tomada un punto por delante y otro por detrás. Y como veis, se parece mucho al punto elástico de las dos agujas. Si, por ejemplo, hicieras un suéter, un jersey que quisierais que llevara elástico en la parte de la cintura, pues le podíais hacer este. Un punto alto tomado por delante y otro por detrás, imitando al punto elástico. ¿Vale? Y espero que os haya resultado útil el vídeo. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo hacer aumentos y disminuciones y ya prácticamente tenemos de todo lo que son las nociones básicas del ganchillo estudiadas. Es ya cuestión de empezar a practicar. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Un besito. ¡Hasta luego!